La pronunciación en latín clásico es WENI, WIDI, WIKI Varias cosas que hay que tener en cuenta La primera, la V, siempre se lee como W WENI, WIDI, WIKI No se lee como V, no se lee como V labiodental Y luego, principal y especialmente, la última palabra Varias cosas Aparte de la V, que ya lo hemos dicho Vemos que no hay ninguna N por ninguna parte Por tanto, no es WINKI, no es WINCHI No, es WIKI Igual que WIKIPEDIA Y luego, como ya he adelantado La C se lee como K No WICHI, VICHI, VINCHI No, WIKI WENI, WIDI, WIKI